El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y en el río Casanare del municipio de Cravo Norte, al parecer murieron cuatro personas por inmersión. Los organismos de socorro han recuperado tres cuerpos, entre ellos se encuentra un menor de edad. En las últimas horas se pudo conocer que cuatro personas murieron por inmersión en el río Casanare, en el municipio de Cravo Norte, los organismos de socorro desde muy temprano iniciaron la búsqueda de los cuerpos. Según las primeras informaciones, los cuerpos de socorro lograron recuperar tres cuerpos, entre ellos una menor de edad, en el río Casanare, y de inmediato fueron llevados al municipio de Cravo Norte. Una de las personas identificadas fue Ricardo Balta y la menor de tan solo cinco años de edad, Valerit Sofía Balta, sobrina de una de las personas que también murió por inmersión. El alcalde del municipio de Cravo Norte, Javier Triana, manifestó que entre las personas que murieron, al parecer tres son de una misma familia y muy conocida en esta municipalidad. Las autoridades del departamento de Arauca investigan cómo sucedieron los hechos donde mueren aproximadamente cuatro personas en este municipio del departamento de Arauca.